Este, autoridades que presenten, consejeros, autoridades del sistema comunitario, promotoras y promotores. Bueno, esta iniciativa de organizarnos otra vez es para seguir denunciando lo que sucede en nuestro territorio. Como sabrán, pues, hace una semana, pues, compañero Adán, compañero Moisex y este Guillermo, compañero que, pues, eran elegidos en su asamblea como promotores para seguir llevando la voz de ustedes cada demanda, cada lugar, cada recorrido. Y diciendo, pues, que, pues, ellos estaban, eran los que seguían caminando delante, ¿no?, de nosotros, promotores elegidos por su propio pueblo, como comunidad de Tula. O sea, esta iniciativa es para expresar nuestro dolor y decir que no nos vamos a callar, no vamos a, a callar en silencio ante este grupo paramilitares que siguen asesinando, desapareciendo a compañeras, mujeres y hombres en el municipio de Chilapa, o José Joaquín de Herrera, a Tristad. O sea, todo el recorrido que hemos hecho durante todas estas denuncias, miles de marchas, miles de comunicados, y seguimos denunciando ante distancia de gobiernos, pero no todo se ve que se ha resuelto nuestra demanda, pues. Bueno, pues, esta demanda ya tiene mucho tiempo, pues, y es necesario de seguir, que se siga organizando como comunidades. Damos la palabra al compañero Sisto para que dé la bienvenida a los compañeros de la Misión de las Estas y Derechos Humanos de Observación y que han estado con nosotros acompañando en esta lucha de resistencia contra este crimen del grupo paramilitario que nos siguen asesinando cada día en el municipio de Chilapa. Bueno, este... Bueno, este... Bueno, este... Bueno, este... castellano, pues, porque también estoy en español, porque estoy en lengua de España. Bueno, este, primero, pues, que nada, bienvenidos a los abogados de la misión de la sexta, que nos vienen a visitar a nuestro pueblo de Alcocacán y de diferentes comunidades que nos acompañan, y pues, les les agradecemos que están con nosotros, que no nos dejan, y pues, nos están apoyando, y así vamos a seguir luchando con ustedes también. Sea aplauso para Yajometo, compañeros, don Anas, tu tatas. Bienvenidos, compañeros. Sea aplauso, Matismagaca, no hay que autoridades municipales, coordinadores, comisarios, promotores. Sea aplauso. No hay que ser aplauso para, de la CNDH, no hay que estar para los toques, no hay que ser aplauso para Yajometo. Bueno, este, ni para los indianican, la palabra, van a seguir o van a ser compañeros. Este, le damos a la espacio a ustedes, compañeras, que viene de la misión de la sexta, a darnos unas palabras, y pues, estamos para escuchar y, y, y estar con ustedes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un honor estar aquí el día de hoy acompañándolos. Venimos de la misión civil de observación de la sexta. Queremos decirles que a todas nuestras compañeras que luchen y resisten, las abrazamos con todo nuestro corazón y que sepan que no están solas compañeras. Aquí estamos nosotros para escucharnos, para abrazarnos, para seguir organizándonos y seguir resistiendo ante todo este golpeteo que nos siguen dando. Este golpeteo que como mujeres recibimos y se duplica porque nos están matando a nosotras, están matando a nuestros esposos, están queriendo cooptar a nuestros hijos, nos están cerrando todos los caminos, compañeras, para seguir adelante. Y queremos que sepan que aquí estamos y vamos a estar siempre con ustedes. Que todo lo que les pase a ustedes, lo sepan todas las mujeres del mundo para juntarnos, para resistir, para seguir organizándonos, compañeras, porque solamente organizadas y juntas vamos a poder enfrentar este sistema que nos está agobiando. Crean que nosotros estamos aquí también para escucharlas, para que ustedes también nos escuchen, porque nosotras como mujeres de misión civil de observación, también padecemos el desprecio, la explotación, el despojo. Y más sin embargo, compañeras, estamos aquí, nuevamente se los repito, para acompañarnos. Un abrazo y muchísimas gracias por todo el acompañamiento que también estamos nosotros recibiendo de ustedes, el abrazo, la comida, el hospedaje, de verdad, es un gran honor y se queda nuestro corazón para siempre. Gracias. Buen día, compañeras, compañeros. Pues sí, exacto como lo planteaba la compañera, estamos acá porque queremos abrazar su dolor, creemos que lo más importante y lo más valioso que tenemos acá es la vida, y por la vida estaremos organizando, estaremos luchando, compañeras. Entonces, un abrazo para todos, sentimos su dolor en nuestro corazón y ni uno menos, compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es la tercera, cuarta vez que venimos con ustedes, el compromiso sigue, aquí estaremos, los acompañaremos y las acompañaremos siempre. Su dolor, como dicen las compañeras anteriores, es nuestro dolor. Aquí estamos y seguiremos acompañándolas. Gracias. 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 Bueno, compañeras, compañeros. Bueno, compañeras, compañeros, pues ahí están de la misión de observación de derecho humano que han estado acompañando, caminando con nosotros, nuestro dolor y el desprecio que se sigue viviendo porque nosotros no hemos visto que llegue la justicia de nuestras comunidades. Simplemente pues vemos que el silencio de los tres niveles de gobierno, pues nos implica muchas cosas, no saber, no hacer nada por nosotros, pues. Y, pues, por todo esto, pues vamos a poner al compañero Sisto que va a leer un comunicado para que escuchemos que, pues ahora sí que, que se sigue alzando la voz de nosotros, pues, así nos siga asesinándonos, apareciendo, pero eso no va a aplicar que nos callemos las voces y las denuncias que hemos hecho contra este grupo que desplaza, asesinan compañeros. Bueno, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata no se rinde, no se vende y no cláudica. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Misión Civil de Observación Sexta, a las redes de rebeldía y resistencia, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios libres, autónomos, o como se llamen, al pueblo de Guerrero. A las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, hermanos, hermanas de Alcozacán y de todas las comunidades que integramos al CIPOQZ, ya que nos queda claro que a los malos gobiernos no les interesa la vida de nuestras comunidades. Muerte y dolor recorren nuestras comunidades desde hace muchos años. nos hemos acercado a todos los órdenes de gobierno, a los gobiernos municipales, estatales, federales, ustedes lo saben, al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta fue la muerte para nuestros hermanos Adán Linares, Guillermo Hilario Morales y Moisés Cuapipisteco. Va quedando claro que no podemos confiar en ellos, en ningún gobernante, pues a ellos solo les interesa el poder para mandar beneficiar a las empresas y a los grupos criminales. nosotros y nosotras queremos paz, justicia en nuestras comunidades. No haya más muertes, pero ellos quieren exterminarnos. Es por eso, hermanos y hermanas, que como Consejo Indígena y Popular de Guerrero decidimos ya basta, no queremos vivir en una guerra permanente. De ahí que les pedimos, hermanos y hermanas, que nos mantengamos organizados en resistencia, pues es la única forma en la que podemos asegurar la vida de nuestras comunidades y la paz para nuestros hijos e hijas, para los abuelos y abuelas, para todos los hombres y mujeres que habitamos en este territorio. Hoy fueron asesinados nuestros hermanos Adán y Guillermo Moisés hace unos años, Jordán y Lucio, y mucho más, contamos a más de 50 asesinados desde el 2015. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, de ustedes, y eso ni lo queremos ni lo permitiremos. Contamos también a 20 desaparecidos, a quienes queremos vivos de vuelta. Queremos decir que como Cipoque Zeta nos mantendremos en la lucha, mientras haya vida en nuestro cuerpo, mientras nuestro corazón siga latiendo, y aún muertos, queremos que nuestra memoria, tal como la memoria de nuestros muertos, impulse a los habitantes de Alcozacán, de Tula y de Chicotlán, de Zacapesco, de Acahuatlán, de todas las comunidades, y a seguir en la digna resistencia en contra de los grupos criminales. Como Cipoque Zeta no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Ustedes lo saben porque ahí han estado, han sido testigos en los hechos resistiendo con nosotros. Somos hombres y mujeres enfrentándonos a los ardillos, con mucho valor echando la tortilla para resistir a las balas. Ustedes son testigos porque han estado con nosotros. Les pedimos que se mantengan firmes y que no duden de esta lucha. No duden de nosotros porque nos hemos jugado la vida por ustedes. Y nosotros allí está el ejemplo de lucha de Adán, Guillermo y Moisés, que no descansaron por estas comunidades y ahora están muertos. Pero no mueren. Si continuamos su lucha, no morirán. Si seguimos en resistencia y buscando la autonomía de nuestras comunidades, porque ese es el camino, la autonomía, el no necesitar de los malos gobiernos, sino crear y construir un mundo donde nuestros niños se dediquen al estudio, a jugar, a ser libres y no tengan que tomar una arma para defender su vida. Si es nuestro compromiso, esta es nuestra lucha. ¡Viva! 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 Viva nuestra resistencia, ¡Viva! ¡Viva Adán Linares, Viva! ¡Viva! ¡Vivo Moisés Papi Pisteco, Viva! ¡Viva Guillermo Hilario Morales, ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres que luchan y resisten, ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos en lucha y resistencia! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero! ¡Viva! Gracias compañeros y compañeras. Tenemos la participación también del comunicado de la compañera Angelina, que va a pasar a leer sus palabras de lucha. Frente a la muerte que pretenden imponer en nuestras comunidades, nosotras y nosotros resistimos. Hermanos, hermanas, las comunidades que formamos el Chico GZ decimos que estamos cansados de la muerte y la violencia. Nos están asesinando. Vivimos nuestro dolor en medio de la diferencia de los malos gobiernos. Desde los municipales, los del Estado de Guerrero y hasta el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ignoró nuestro llamado desesperado de justicia. Las familias, hombres, mujeres y niños del Chico GZ decimos, ya gastas. Ningún apoyo económico podrá devolvernos a nuestros caídos. No podrán los malos gobiernos comprar nuestro perdón, porque la vida no tiene precio. No aceptamos los limosnas que nos dan con indiferencias y desprecios. Nosotros no olvidamos, porque sabemos que la vida no se puede comprar. No vamos a tolerar que miren nuestra vida como si no valiera nada. No vamos a dejar que nuestros niños crezcan en medio de la muerte. Nosotros seguiremos organizándonos por nosotros y por los que vienen. Seguiremos lutando por la vida, aunque para los malos gobiernos no existimos. Nosotros resistiremos con dignidad y por justicia para nuestros muertos. Nosotros, nuestros muertos, viven en la memoria y la lucha del Chico GZ. Ellos que descendieron a su comunidad y trabajaron en ella y por ella. Hoy decimos que no los olvidamos, que los que luchan por la vida no mueren ni morirán. Los compañeros que viven en todos y todas los pasos vigilantes de la policía comunitaria, en la cosecha de la misma, en las mujeres cuando cuidamos a nuestros hijos, hacemos la tortilla o enfrentando directamente a los grupos delincuenciales. Seguiremos pidiendo justicia o no descansaremos hasta que la muerte y la violencia se aleje de nuestras comunidades. No queremos más asesinatos, no queremos más guerras a los territorios del Chico GZ. No vamos a suplicar que nos volteen a mirar desde arriba como si nos hicieran un favor. Hoy estamos viviendo un gran dolor para la pérdida de los tres hermanos y esposos, compañeros. Su familia, esposas e hijos necesitan de nuestra comunidad. ¡Hermanados, hermanados, en el Chico GZ, para abrazar sus penas, porque juntos, juntos, podemos resistir a la violencia y a la muerte que pretenden imponernos! Hoy decimos con nuestro corazón, lleno de rabia, pero también de rebeldía, los que luchan por la vida no mueren, ni un asesinato más. ¡Viva la resistencia! ¡Viva la dignidad de los pueblos originarios! ¡Viva las mujeres que luchan y resisten! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Chico GZ! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva los compañeros Adán, Hilario y Moisés! ¡Viva! 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 sabe dónde comen, cómo se mueven durante 30 años que ha operado la zona de la montaña baja Los Ardillos, el estado sabe los municipios controlados por Los Ardillos igual el estado sabe compañero, sabe cuántos recursos se toman para pagar sus sicarios y seguir manteniendo el control del poder de los ayuntamientos de Chilapa de Atristal de José Joaquín Guerrera Chupinango, Coloclipa de Atistla sabemos el corredor y eso el estado lo sabe hombre el ejército, la marina la policía estatal, la ministerial lo saben, cómo se mueven y trabajan algunos para ello durante todo este tiempo la fiscalía sabe cómo estamos y no han hecho nada por detenerlo ninguna demanda que hemos hecho por parte de la denuncia de los músicos, de los 10 músicos de todos los asesinados no ha habido ninguna detención de ellos y eso nosotros lo sabemos y el estado lo sabe y aquí es responsable el estado mexicano de lo que está pasando en nuestro territorio no es otra cosa es otro mundo todo el mundo sabe quiénes son los Celso Ortega su hermano diputado Bernardo que gobiernan en el congreso local todos los funcionarios están coludidos con la delincuencia porque así no quieren tener sometido desplazarlos y callarlos asesinando para que simplemente ellos sigan manteniendo el control y eso lo sabe la gobernadora lo sabe la seguridad pública y todo el gobierno federal conoce la situación de ellos para que no nos vengan a engañar es decir que no lo saben si no han matado porque han permitido el estado cuando sigan matando no solo están matando la persona están matando nuestra historia nuestra cultura nuestra forma de organizarnos nuestro uso nuestra costumbre de querer gobernarnos de querer tomar nuestro propio el estado ha permitido que los ardillos los paramilitares los que han asesinado apareciendo se asesinaron al compañero Adán al compañero Guillermo a los compañeros como usted porque ha sido permitido con el entendimiento municipal que están coludidos al servicio de los ardillos hombre el estado sabe como están y no ha hecho nada por parar todo esto del grupo paramilitar ha permitido que se sigan desplazando pueblos y asesinando o sea no nos van a engañar que no lo saben es responsable también la fiscalía de lo que nos está pasando ellos vienen y toman nota y se burlan de nosotros y no hay justicia un estado fallido y seguimos viviendo en el estado hombre un estado permitido donde el crimen organizado está rebasado por el gobierno tanto el federal tanto la estatal y la municipal si nosotros nos organizamos para defender la vida al territorio a la familia a los hijos nuestra forma de seguir caminando a ser libres y simple hecho de trabajar en nuestra tierra pues han querido saquear nuestra tierra también pelear en la mina y es el mismo grupo para evitar los ardillos si el estado está prometiendo porque son cósmices de todo lo que está sucediendo en nuestra montaña no solo la montaña baja la montaña alta costa chica costa grande la sierra norte en todas distintas partes de la república han ido muertos más de 134 470 han asesinado el tipo de Moreno hombre del tipo de que ya lo gobernamos señor presidente de la república cada día hay 95 personas asesinadas diarias cada día cada día mi gobierno no dice nada ha permitido el asesinato de muchos mexicanos del pueblo originario si se silencian entonces que está pasando porque son cómplices y eso lo sabemos por eso compañera pues esta es la lucha de seguir denunciando no callarnos de resistir y aguantar y no claudiar pero esta resistencia no va a terminar aquí tenemos que avanzar paso a paso tenemos que resistir porque a nosotros ya no nos queda otro camino y ya no nos creemos el estado ni el gobierno ni el ejército que van a hacer justicia por nosotros en Guerrero tenemos muchos desparecidos muchos estudiantes casos de nuestros hermanos de Isinapa la justicia no ha llegado y otros más de Isinapa que han ha habido y tampoco han hecho justicia pero el gobierno ha sido bueno para detener líderes morales para detener gente inocente eso es bueno pero para combatir el crimen organizado no es capaz de pagar el crimen organizado teniendo el armamento el ejército la inteligencia el recurso no es posible que en México se nos cobre más caro la seguridad el costo y día a día el ejército de vista ve como pasa el crimen organizado en sus ojos hombre también están admitidos porque permiten que delincuencia siga operando en nuestro territorio no tiene caso que nos mande tanto guardia nacional ejército policía estatal cuando la cosa sigue ator solo están neutralizando nuestro territorio si saben el ejército donde están que lo detengan es su papel de Estado garantizar la seguridad como pueblo original y el pueblo de guerreros pero es imposible creer con el gobierno ya no le importa los piedras de las personas le importa el dinero cuánto van a ganar se acorde de nosotros cuando llegan cada seis años piden votos y alácanos poniéndole hasta los brazos aquí estemos murosos a veces supongan los votos pero cuando llegamos al coñer se olvida de los pueblos igual se enseña a los presidentes municipales cada tres años somos tan importantes que nos vienen a ver para pedirnos votos cuando llegan al coñer se olvida de los pueblos cual sea partida la misma porquería y nosotros eso nos quedó claro compañeros la lucha sigue compañeros sigue vamos pues las señoras víctimas después de que ven la cantina mis panos que pancaza de cultura seco más para la Gracias por ver el video con los toques, todas ellas son una maná, y mejor no es una amiga, no es una amiga que tocaron, pero no es una amiga, no es una maná, ahora se llaman, y para mí es el 914, la policía comunitaria, que estuvo en Chile, Fernandino, no es decir, de Rodríguez, la policía comunitaria, cualquier cosa que me ha hecho pasarla, ahora todo me toca aquí, esto es muy difícil, desde Oaxaca, o de San Luisacatlá, o Cano, solamente me he hecho para la iglesia, esto va, ya está feliz con los que se toqueniste, ahora se llaman, en Nueva York, con los ángeles, con los ángeles, con el nombre de los ángeles, ahora se llaman, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, con los ángeles, que son los ángeles por Lingua, todo creo que hay que pantite, misma de esas persone, que está Don Garáo, con los ángeles, que sois te contrastan, bloques o a Woulda, pero aquí estaba como la palera, aquí estaba donde vino, abandarte, рав North Carla, y un ángeles, que PAB, ahora hay que comer el cánsea, En 1914, la policía comunitaria y en pacotecimo, en pacotecimía, cuenta de la familia que le va a hacer ley del 700. Todos me tienen una punida. Todos me sacamos de este plan. Y hay ley que está tan grande. Ahora, no tengo derecho a dar otra vez. Señoras, señores, ciudadanos de Altozacán, o de Tocacayaque, un patrón de Tocacayaque, que se echó que sí, 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 que es mamelar, sí, para Matucalega, Matucalega, pero va a Matucalega, está hecho para el día. Ahora sí, vamos. Hoy les son mis amigos, mis compañeros, mis amigos, los patrocinacos, ¿no? Porque, ya no hay que, que se echó ya la mañana, oye, que es cual es decir, que se echó. Guatamurte es gente. Para Matucalega, ya no hay niñas 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 niñas. Si, los ciudadanos, sí, los ciudadanos. No es porque tienen naves de cazosque, no, con un lado, no tienen naves de cazosque, porque, es niñuelo, es de castellano, pues, es, niñuelo, por nada, pero, mi herva, no, es verdad, que se pasan mucho, pero me está muy afilado, ah, no se comunica, me entienden, que, a mi cazoteca hay hay compañeros, a veces paler, o a lo mejor que no son, que tienen que arrastar, que van a hacer pala muestra, que van a matar, que van a matar, que van a matar, que van a matar, como yo vamos a matar, que van a matar, que van a matar, que van a matar, que van a matar, pero están haciendo que hay justicia, que no hay justicia, ya acá en hace cuatro meses, podemos ver justicia, y yo usamos que hay justicia, que hay justicia, y yo ushabita gente que hay justicia, bueno es que esta acá, no permitan que hay justicia, Gracias. La justicia tiene que justicia. Por ver, la chiquita le me ha hecho a todos ya. Ya no me ha hecho justicia. Creo que tanto que la justicia y la que no es justicia, la que no es justicia. ¿Por qué se dejó a la ama? Al cuadrado, ¿no es de hecho? Ah, entonces, por eso no me voy a estar acabando. En la política, yo voy a decir que en la vida, porque cuando mire todos están, Más que no te gustó mi vida Ya hablamos de que me hiciste que ver tu espejo que ya era bastante un poco Pero, de mi historia, años que no me ha hecho una cantidad de 62 años y que entregaron que no cuida los cuerpos lo que acá se tiene que hacer que no cuida los cuerpos porque mi cuenta que no cuida los cuerpos de la Santa Zocan fue... 2,000 hermanos, compañeros tanto que he hecho muertos se te cuida como más de seis, de siete muertos de mi casa que instigas y todo el mundo está de chivas. Cuando chivas valemos para ser comunidad, mi casa está de chivir a hacer problemas y ahora todo el mundo, cuando tengo cuatro, no hago cuatro, me tengo que ir a chelar para un periódico, no sé qué, 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 no sé qué. Entonces, nos hemos hecho la Escritura de Steady, no sabes cómo dicen que estos médicos se permiten de la tierra. Ya次数aron Cesach últimamente, vosotros no saben dar la tumba, no sé qué, no sé qué es lo que tienen, sino que le dicen que existen, porque es ... porque estamos aquí con el caso de justicia, pues, con compañeros, licenciados, y una vez que esto se llama, se nos saca gobierno, no se saca personas, y estamos aquí en Mace, y estamos aquí en Mace, siempre, en Mace, en la área, y siempre que se va aquí, es chistia, siempre que se va aquí, no se mira, ¿no? Y vamos a sacar, ¿no? No, 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 no. Que se les hagan, no, ni siquiera hace, en la delante, no, ni siquieragood"- Ahora, ya estábamos, ya que了解 la participación, una esperanza sistemática, 藏 y أيiesen es, entonces, cuando abuelos y recoleg verschieden, y una vez,тengo cu enter plan, y cuando quise dolor, cuando, cuando pingüiste y quemaste, y de una vez, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, los de la alincuencia está ahí, ellos están con ellos. Y entonces no sabemos que, no tenemos más otra idea de que ahora sí fue otro delictivo que les perdió la vida a los compañeros. Y ahí lo que vamos a hacer es organizar y hacer dependientes del gobierno del Estado. No, 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 no. Yo solo les invito. No, 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 no. Entonces, compañeros, yo no sé más qué decir y les doy un cordial saludo a todos y a todas, tanto como los compañeros que tenemos aquí de frente con los compañeros abogados. Gracias a ellos, porque a lo mejor ellos están más al tanto, haciendo movimiento, haciendo más esfuerzo que nosotros. A lo mejor nosotros quisiéramos, pero tal vez no tenemos mucha capacidad para enfrentar este asunto que está muy allá, más avanzado. Así que, no hay que perder las esperanzas. Aquí estamos nosotros, yo como parte de Tula, no vamos a doblar las manos, no vamos a estar con los brazos cruzados. Tenemos que continuar, si hay dos o tres, que somos parte de la comunidad. Aquí estamos, compañeros. Gracias, compañeros. Yo sabía que todo el país iba a escuchar sus palabras, y en varios países. Entonces, les dijo que no callaran en provocaciones y que no optaran por la violencia y que eligieran la vía pacífica. Pero esto lo dijo queriendo engañar, queriendo echar mentira, queriendo que pensaran que el problema es que los pueblos nahuas de la montaña viaja son violentos. Pero ahora lo que estamos viendo en realidad es que lo que se propuso fue un proyecto de radio comunitaria, que es un proyecto de cultura, es un proyecto de paz, es un proyecto de educación, es un proyecto para los jóvenes y para los niños. Pero cuando se lleva a cabo este proyecto, nuestros compañeros son asesinados. Esto, para nosotros, como trabajadores de medios, nos demuestra como una evidencia absoluta que hay una complicidad del gobierno con esta situación, y que eso quiere decir la palabra paramilitar. Eso significa que son casi militares que trabajan con el gobierno. Entonces, queremos decirles que hay que combatir esta mentira y que no hay que dejar que engañen a la gente con esto. Y también queremos decirles que cuando nosotros decimos que los compañeros que luchan por la vida y mueren, que aunque no podemos verlos aquí con nosotros, continúan con vida, también estamos diciendo que con su organización y la lucha y el esfuerzo y el sacrificio que nuestros compañeros caídos llevaron a cabo, ellos salvaron muchas vidas. Porque nosotros tenemos muy claro que si no hubiera organización y si no hubiera resistencia, habría gente asesinada todos los días y habría gente desaparecida todos los días. Y que fue gracias a esa organización y a esa resistencia que se salvaron muchas vidas. Y las vidas de nuestros compañeros caídos perduran en las vidas de aquellos que salvaron. Pero también el ejemplo de la vida y del sacrificio que ellos llevaron a cabo queda en nosotros. Y ese ejemplo perdura también en el trabajo que hacemos todos nosotros por la organización y por la comunidad y por cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces este ejemplo y estas vidas que salvaron también perduran una generación tras generación en los hijos y en los hijos de nuestros hijos. Y entonces nuestros compañeros caídos se hicieron grandes al caer luchando por la vida. Se hicieron como los cerros, así como la montaña que se mantiene durante el tiempo. Así el ejemplo y la lucha que dieron nuestros compañeros se mantiene. Entonces nosotros como medios libres también queríamos decirles que puesto que nuestros compañeros Adán y Moisés y Guillermo estaban trabajando y colaborando y promoviendo los talleres de los medios libres, hemos decidido junto con los compañeros de las organizaciones de medios que vamos a declarar que nuestros compañeros fueron asesinados siendo comunicadores indígenas, siendo colaboradores de medios. Y esto para que quede bien claro que a pesar de hacer un trabajo como comunicadores y como promotores y como defensores del territorio, fueron asesinados mientras que López Obrador, que vino a decir que se optara por la paz, guardó silencio y todos los funcionarios y Alejandro Encinas y todos los demás también guardaron silencio y que esto demuestra la complicidad. Entonces ese era el mensaje que queríamos darles compañeros. Compañeras, gracias.